Bueno, muy buenos días a todos, gracias por asistir nuevamente a este salón de plenos del Ayuntamiento de Los Realejos en esta ocasión para presentarles en este caso los estudios previos de los planes especiales del patrimonio del municipio de Los Realejos. Me acompañan en la mesa don Enrique Carvajal, doctor, arquitecto y don José Luis Dolera, también arquitecto, ambos pertenecientes a la Fundación SICOP, Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio. ¿Quiénes? Bueno, pues han sido los autores o las personas que han trabajado este documento con los que el Ayuntamiento de Los Realejos, desde el área de patrimonio histórico, contactábamos hace ya algún tiempo para elaborar este documento que vamos a presentar en el día de hoy. Hoy, bueno, pues es un paso más, considero que es un paso importante para este municipio. Se ha hecho un trabajo minucioso, sin prisas, a lo largo de estos años. Recordar que hace apenas cuatro años, en materia de patrimonio histórico en Los Realejos, pues estábamos, como se dice, en pañales, y nuestra voluntad ha sido, bueno, pues ir trabajando, marcando los tiempos necesarios, repito, sin prisas, con letra pequeña, y apuntando a intentar, de la manera más modesta y con el sentido común, siempre como criterio fundamental, pues ir elaborando, ir trabajando los ámbitos del patrimonio cultural en nuestro municipio, bueno, pues en todas las facetas posibles. Nuestra intención, y ya lo habíamos comentado en muchísimas ocasiones, era, bueno, pues poder acabar este mandato con los planes especiales del patrimonio de la villa, si no aprobados definitivamente, pues bastante avanzados. Y hoy vamos a presentar este documento que nos va a decir, de manera genérica, general, por dónde tienen que ir caminando, o cuáles son esos objetivos y esas intenciones que queremos que los documentos finales recojan. No es un documento cerrado, es la base de lo que a partir de ahora tendremos que seguir trabajando para ello, tendremos que contratar con posterioridad la redacción de los dos planes del municipio, que es el plan especial del ralejo alto y el plan especial del ralejo bajo. Nuestra intención es, bueno, pues que este documento haya pasado un periodo y un procedimiento también de participación pública, en este año 2017, contratar la redacción del plan especial del ralejo alto para hacer lo siguiente el próximo año con el plan especial del ralejo bajo. Para ello, a partir de hoy, estará habilitado en la web municipal este documento, que lo encontrarán en la página de inicio, www.losralejos.es. Ahí podremos acceder a este documento que vamos a presentar ahora. Se podrá descargar en su totalidad en formato PDF para la consulta de todos los ciudadanos de los ralejos, pero también para la consulta de cualquier ciudadano que quiera aportar también cualquier aspecto al mismo. Y también hemos habilitado, a partir de hoy, un buzón de sugerencias y de ideas a este documento. Digo que, en este sentido, las administraciones no estamos obligadas a abrir este documento a la participación pública desde los primeros momentos. Estamos obligados cuando ya ese plan esté aprobado en ese periodo de exposición pública obligatorio. Nosotros entendemos que para que este documento recoja también las sensibilidades y las aportaciones de la ciudadanía en general, para evitar también que cuando el documento esté prácticamente cerrado, encontrarnos con aspectos que quizás debieron tenerse en cuenta desde el principio, ese es el motivo por el que desde el primer momento queremos abrirlo a la exposición pública. Esa exposición pública estará abierta hasta el momento que incluso se esté redactando los documentos de los planes especiales, porque es un documento vivo, es un documento que no está cerrado y que podrá ir incorporando aportaciones que serán valoradas, como no puede ser, con los equipos redactores que los vayan a elaborar en consonancia y en debate con los técnicos municipales de esta casa. Con lo cual, bueno, pues decirles que para nosotros, para el Ayuntamiento de Los Ralejos, para el área de patrimonio cultural, es un pequeño paso más, pero para nosotros es un paso de verdad que muy importante y es uno de los objetivos que nos habíamos marcado. Queda mucho por hacer y bueno, yo que conozco el documento, ya lo hemos conocido, a finales del año pasado, en el mes de diciembre, celebrábamos unas jornadas justo en este salón de pleno denominadas Cultura y Urbanismo para las Personas y una de las sesiones, bueno, pues las impartía el amigo José Luis a los presentes, donde esbozaba y daba unas líneas generales. Hoy lo vamos a conocer al detalle y también, bueno, pues a los presentes que no se queden con la duda, que puedan preguntar en este momento cualquier aspecto que consideren de interés y bueno, decirles que para el municipio hoy estamos de enhorabuena, porque por fin podemos presentar este documento, que le hemos puesto mucho empeño, de verdad que le hemos puesto mucha ilusión. Yo agradecer también al SICOP, en la figura también de su presidente, que nos acompaña hoy en esta mañana, a su presidente, que lo tenemos presente hoy y que bueno, que siempre ha estado en disposición de ayudarnos y de asesorarnos, porque donde, como se dice ese resflam, donde manda capitán, no manda marinero, pues nosotros queremos rodearnos de los mejores y esperemos que sea así, que el documento así lo refleje. Yo, sin más, bueno, pues les doy paso a los responsables del documento, que lo van a explicar con pelos y señales y les invito a preguntar todo lo que quieran. Para mí es muy agradable el poder estar en este momento aquí. Han transcurrido meses donde en el silencio de esto del estudio hemos debatido todos los problemas que tienen los centros históricos de los reales. El documento que nosotros hemos presentado es un documento muy amplio, muy amplio, amplísimo. No nos vamos a detener en muchos pormenores, porque entonces sería un tema extensísimo y además cansado. Solamente vamos a plantear algunas líneas, bocetos, de cuestiones y de problemas que tienen los centros históricos y cómo, bajo nuestro criterio, cómo pensamos que se puede resolver. Para no demorar, vamos a comentar. Bueno, ahí tienen ustedes ese. Esos son los dos conjuntos históricos, que tenemos los realejos altos y realejos bajos. Esto es en planimetría, esto es en una vista aérea, esto es precisamente esto. Ahí lo tienen ustedes. Creo que esto todos los que son de aquí lo conocen perfectamente. Fueron declarados conjuntos históricos, esto es el realejo bajo por decreto 220-205 del 1 de diciembre. Esto es decir, que lleva ya, esto es del orden de 12 años. Y realejo alto fue en el año 2014, el 22 de mayo. Es decir, están los dos declarados y, por tanto, de ahí implica la recomendación o la obligación de tener que hacer unos planes especiales de los centros históricos. Para que ustedes puedan comprender cuál es el documento y cómo nosotros hemos tenido que trabajar en base a ese contenido futuro que debe tener el documento, bueno, pues ahí reflejamos el artículo 31 de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, donde dice que tenemos que satisfacer una normativa reguladora de edificación, criterio de conservación, criterio relativo a la estética de edificaciones, que es muy importante. Tiene el sistema de circulación viaria, transporte y acceso, que eso es un problema verdaderamente gravísimo. Yo creo que es, quizás, de todo lo que a lo largo de mi vida, yo llevo ya casi cerca de 53 años de ejercicio profesional, es de los, quizás, lo realejo, es de los sitios más complicados, más complejos que he encontrado. Medidas de fomento y promoción para revitalizar el conjunto histórico y propuestas de modelos de gestión incógnita. Hay unos catálogos de edificaciones, de clave de protección, que es también obligatorio de esto también. La estructura de los estudios previos, de una manera sintética la tiene ahí, pues ha sido un análisis histórico, urbanístico, de todo y socioeconómico de los realejos, elementos que son de carácter cultural, que están presentes en los centros históricos, que hay que respetarlo, lógicamente, cuál es el patrimonio arquitectónico urbano, los espacios públicos, fundamental e importante, y el patrimonio arqueológico. Y de ahí, a partir de un análisis hecho en esos cinco apartados, pues entonces tenemos una, hemos hecho unas propuestas urbanas y objetivos, ¿está de acuerdo?, que es la fase 2. Después habrá un procedimiento de participación y el documento de cinta, etcétera. Bien, bueno, esta es para mí la joya de los realejos, que es el Barranco Godínez. Posiblemente, vosotros que vivís los realejos constantemente, pues no le llaman la atención. Y para mí, creo que el Barranco Godínez es una maravilla y es muy importante. Para nosotros ha sido muy importante. Siento nuevamente que a lo largo de los años, pues las márgenes de ese Barranco no hayan sido tratadas cariñosamente. Pero para mí es muy importante esto, el Barranco. Los realejos tienen un problema grave, bueno, para un urbanista, las pendientes que tienen las calles. Verán ahí que el perfil de realejo bajo es un perfil significativo, no digamos, realejo alto y también esa marca ahí los perfiles en el Barranco. Es decir, es un hándicap que tenemos que resolver. Es una ciudad que nadie se desplaza andando. Yo creo que todo el mundo sale para recorrer, a lo mejor 100 metros, pues se monta en el coche y aparca a 100 metros. Es decir, los abuelos yo creo que no salen a la calle, sino cuando el hijo puede un sábado y un domingo, lo va a recogerlo, porque el pobre hombre tiene ya la rodilla estropeada, que yo me imagino que aquí los problemas de traumatología, la rodilla tiene que ser enorme si uno se pone a andar. Entonces, los pobres abuelos no pueden salir de sus casas si el hijo quiere el sábado y el domingo. Bueno, pues entonces, es decir, estos problemas que, bueno, a lo mejor dice, bueno, un arquitecto no le importa. Sí, no importa. Para mí es un tema muy importante. Bueno, échale un ratito. Bueno, simplemente, ahora mismo lo que aparece en la pantalla es un poco el esquema de comunicaciones del ralejo alto, ¿no? En la primera imagen que vemos, vemos el ralejo alto a mediados de los 60, ¿no? Antes de la intervención, es decir, el ralejo, lo que sí que, por ejemplo, hay una cosa de destacar es que no hay manzanas, ¿no? En el ralejo alto, en la configuración originaria del centro histórico, ¿no? Que estaba el antiguo barranco, el antiguo cauce, que después se convirtió en la calle doctor Antonio González, si no recuerdo mal, ¿vale? Entonces, este tratamiento de viales, claro, el centro histórico se ha partido y ya lo que queda solamente es una pequeña, o en la calle de medio de arriba, que es una estructura lineal del centro histórico actualmente. Frente al ralejo bajo, que sí que haya una configuración de manzanas con elementos interiores de cultivo, originalmente, ¿no?, asociado a la explotación agrícola. Y se ve un poco por lo que son los principales puntos o núcleos sociales y estructurantes de ralejo bajo, ¿no?, que es la plaza de la concesión con la iglesia, la de San Sebastián y la situación del antiguo convento de Santa Lucía, que actualmente es el cementerio de San Francisco, ¿no? Bueno, esto si quieres continúa tú con las debilidades. Bueno, debilidades, ¿eh?, debilidades. Bueno, lo primero que tenemos ahí, verán, es difícil identificación formal de los centros históricos. Yo la primera vez que llegué aquí, bueno, vengo desde el año 1971, pero quizá nunca he prestado mucha atención, si no he pasado, pero no he prestado atención. Claro, en este caso no es prestar atención, es estudiarlo, ¿no? Y la primera pregunta que me hice es, ¿dónde empieza el centro histórico y dónde termina? Porque es que no hay una identificación formal. Entonces, esta es una debilidad que debíamos de resolver. Carencia de zonas verdes. Bueno, los abuelos no pueden salir al parquecito, porque aquí tiene que, o sea, es lo que les decía de los sábados y domingos y tal, o sea, no tienen el parquecito cerca, no hay zonas verdes, no hay zonas verdes, ¿no? Nulo planteamiento comercial en el realejo bajo. Por ejemplo, el realejo bajo nos llamó la atención que, bueno, pues está muerto. O sea, no sé si ustedes, yo he conocido Vegetta, cuando Vegetta, el barrio de Vegetta de Las Palmas, era un barrio efervescente, tenía sus comercios, tenía su tintorería, su taquilla, la mercería, y tenía vida Vegetta. Vegetta llegó un momento en que todo el mundo, la moda era marcharse de Vegetta y se fueron de Vegetta. De tal manera que lo único que ocuparon después Vegetta fueron los despachos de procuradores y los de abogados, porque estaba el juzgado al lado, ¿no? Y Vegetta era, o sea, era de noche, era triste y durante el día no había nadie, no había nadie. Y a mí, no en ese sentido, ni en tal forma tan acentuada, pero realejo bajo, no hay planteamiento comercial, no hay la tiendecilla donde se encuentra el vecino, y charla, y destruiría la pastelería, no. La gente coge el coche y se desplaza a las zonas comerciales. Bueno, es un tema que nos llama la atención. Hay un desorden volumétrico entre casco histórico y entorno, hay un diálogo brusco, muy brusco, que habría que, no se podrá resolver totalmente, pero sí habría que pensar en cómo amortiguarlo. Hay indefinición de criterios compositivos, vemos que, por lo menos, ha habido una lacitud, si hay esos criterios, no se han satisfecho. Hay un deterioro de la imagen de los bordes del barranco Godine. El barranco Godine, las traseras, la gente lo utiliza como trasera. Es decir, pasa exactamente igual lo que ha pasado hace una serie de, me estaba hablando de los años 70, 80. Las ciudades que tenían río vivían de espalda a los ríos, porque el río era, normalmente, tenía sentido de tragedia, porque había inundaciones, etc. O sea, muchas ciudades ha pasado esto, ¿no? Y vivían siempre de espalda, de tal manera que sus fachadas principales nunca estaban mirando al río, sino miraban a las calles, ¿no? Y aquí pasa exactamente igual. La gente mira hacia las calles, pero no mira hacia el barranco. Y el barranco es una maravilla. Pero, además, las traseras es lo residual de la casa. Y entonces, la gente pone allí un chiringuito para poner, a lo mejor, un aseo, un chiringuito para poner la lavadora, para aquí meterlo a pelo. Y entonces, resulta que vemos las traseras salpicadas de volúmenes dispersos que no forman un conjunto, una unidad con la edificación. Y es una sensación verdaderamente pobre. Es una sensación de desorden. Y eso se ve muchísimo. Y luego, bueno, tenemos otro problema enorme. Tenemos edificios nuevos, que tienen cuatro plantas, que conviven con unas edificaciones antiguas. Y entonces, bueno, hay unos sobresaltos en la imagen de los bordes del barranco enorme, ¿no? O sea, ese es un problema que hay que resolverlo. Y hay una carencia de comunicación paternal entre los centros históricos. Es decir, no se comunica. Si es de aquí, no se anda, pero tampoco se fomenta el andar de una manera tranquila. Veremos que es un problema que ha sido resuelto y, además, casi horizontal. Casi horizontal. O sea, que no tienen que subir cuesta ni bajar cuesta, que es importante. Bien. Los objetivos propuestos. Ahora esto te toca. Te un ratito. Sí, bueno. Bueno, como comentaba Enrique, o sea, la falta de sensaciones de entrar en el centro histórico, ¿no? Pues lo primero que se propone es un adecuado tratamiento de los pavimentos de colores y texturas y, al mismo tiempo, el mobiliario urbano, para que el viandante tenga ya la sensación de que está accediendo a un espacio distinto del resto del núcleo de los realejos, ¿no? O sea, a esos conjuntos históricos, ¿no? En el caso, por ejemplo, del realejo bajo, también, como comentaba, la carencia de comercio y de vida en la calle, pues un poco buscar el fomento de ese pequeño comercio y, principalmente, recomendamos dentro de nuestro estudio la calle El Medio, ¿no? Para ello. También lo he estado comentando, el tema de la edificación en los márgenes del barranco, intentar generar una normativa para poder ordenar esa falta de criterio en la volumetría y en las composiciones de fachadas a ese barranco, poner en valor el barranco como un elemento natural y muy importante, que es el nexo de unión, al mismo tiempo que es unión entre el realejo bajo y el realejo alto, pues que ese barranco, al final, sea más bien el nexo de unión entre los dos conjuntos, ¿no? Darle una prioridad al peatón frente al automóvil, ya que las calles están copadas de tráfico en ambos núcleos y, sobre todo, de aparcamiento en superficie, que es lo que podremos ver ahora en otra serie de fotos, ¿no? Bueno, mejorar la accesibilidad del espacio público de esas plazas que existen actualmente ya en ambos conjuntos históricos y que no tienen una fácil accesibilidad ni puntos de, digamos, de estancia adecuados, ¿no? E intentar dotar también de una serie de áreas verdes, ambos conjuntos, que ahora veremos dónde hemos planteado unas posibles intervenciones, que son en las áreas interiores de Manzana y, bueno, y también un proyecto didáctico que sea capaz de transmitir a la población, principalmente, el valor patrimonial de esos conjuntos históricos, ¿no?, asociados. Bueno, sí, esta es la delimitación propuesta actualmente para el Relejo Alto, el conjunto histórico de Relejo Alto. Nosotros hemos ampliado en principio un pelín los márgenes que tenían lo que era la declaración de conjunto histórico para poder incluir un poco todo lo que es el ámbito ya que está tocando todas esas traseras de barranco, que podemos ver, ahí no puedo señalarlo, pero y ampliar también la protección, el área de barranco vinculado a la Plaza de la Unión y la de Vierre Clavijo, y hemos prolongado el ámbito bajando en la avenida para poder desarrollar, ahora veréis, una intervención que dote de comunicación a ambos centros históricos, ¿no?, y volver a proteger las traseras de las edificaciones. Y esta sería la nueva propuesta de delimitación, donde ya se incluye, por ejemplo, el elemento que está… Esto es el Relejo Alto. El Relejo Bajo, sí, susceptible dentro de lo que es la Hacienda de los Príncipes, el estanque que suministraba de agua, el molino que está allí presente, se ha prolongado un poquito también en lo que era la calle Vierre Clavijo en la llegada al cementerio San Francisco, para ya dotar la entrada con un par de edificaciones que sí eran interesantes incluirlas dentro del ámbito, y la prolongación generalmente siempre vinculándolo al tema del barranco, y luego hemos cogido una zona frente al Sapur, en las traseras de… de la parte oeste del Relejo Bajo, para implantar allí un parque de borde, con respecto a las nuevas edificaciones que se están construyendo en esa área, ¿no? Es que hay… esto es… vimos que hay una… se va a potenciar mucho la edificabilidad allí, y allí lo que hay solamente es un pequeño parque infantil, de juego infantil, no hay nada más, con mucho cemento, en fin, con mucho… y por eso fue pensar que con el día está esa zona, ¿no? Sí, bueno, esta contaminación visual que hay presente dentro de los conjuntos históricos, ¿no? O sea, hay cruces aéreo de instalación eléctrica, exceso de información visual con distintas texturas, colores y demás, ¿no? El diseño del mobiliario urbano es disperso, muchas tipologías distintas, ¿no? Hay… los contenedores aparecen en superficie, elementos puntuales que ensucian y perturban la percepción de ese paisaje, ¿no? De esos núcleos. Los pavimentos también, hay mucha diversidad de pavimentación dentro de los centros, hemos también… he de destacar la nuna presencia de especies vegetales en los recorridos interiores, ¿no? Es decir, arbolados, no hay casi existencia de arbolados en el interior del centro. La presión del tráfico sobre estos centros y por lo cual el peatón queda arreglado a un segundo plano para el disfrute de ellos, ¿no? Las alturas desproporcionadas de los linderos entre edificaciones, como comentaba Enrique, de dos plantas frente a cuatro y una falta de control también en las composiciones de fachadas que están ya en los viales, o sea, con la incorporación en zócalos de grés, elementos que no están acordes al paisaje urbano que entendemos que se debe buscar, ¿no? Estas son algunas imágenes, ¿no? Donde vemos en el Ralejo Bajo en concreto, pues, distintos usos de pavimento en distintas áreas. Bueno, la calle de los Molinos, la calle Cruz Verde en su arranque, luego, como podéis observar, la presencia de tráfico, o sea, de coches, de lo que es el aparcamiento desvirtúa completamente cualquier paisaje en superficie, elementos de alumbrado, la ermita de la Cruz Verde, ¿no? La capilla de la Cruz Verde, pues, fijaos, por ejemplo, qué cantidad de cableado está asociado a su fachada, ¿no? Eso tiene su difícil resolver también, ¿no? Porque ahí están muy interesadas todas las empresas suministradoras. Pero se puede conseguir, yo ya en algunos sitios me he propuesto esto y he podido conseguir que, por lo menos, en las zonas que son más significativas, poderla de esto, incluso han colaborado ellos, ellos mismos han colaborado con esto como si fuese una ayuda, ¿no? Pero vaya, ahí ven ustedes los manojos de cable de esto y además van creciendo por día, ¿no? Las distintas tipologías de iluminación presentes en los centros, ¿no? Hay un gran catálogo, ¿vale? Y la imagen del barranco, ¿no? Esas edificaciones de cuatro o cinco plantas que aparecen en las traseras, ¿no? Que no hay una serie de abancalamientos ni de criterios compositivos de esas. Esto es lo que comentábamos, por ejemplo, de elementos discordantes en fachada, no sé si están viendo una pequeña edificación, la medianería frente a la vivienda tradicional. El tema de la presencia del automóvil y el paso relegado a un segundo plano del peatón. Podemos ver esta continuidad del acerado, ¿no? Donde el peatón se queda sin recorrido, ¿no? Y bueno, estas son algunas propuestas que si quieren, piensas nada más. Bueno, las propuestas que se hacen, se las vamos a comentar. Este es el relejo alto. Aquí en la imagen ven ustedes una zona que es de 01 que tienen ahí, que están marcadas, esto es, con una línea verde. Es decir, hay ahí, esto es, el gran problema del barranco es que, como no ha sido una imagen cuidada ni se ha establecido criterio de ordenación en ello, obliga a realizar un estudio de detalle. Es decir, habría que hacer un estudio de detalle pormenorizado, donde se sacaría todas las alturas de todos los edificios, todas las fachadas, etcétera, y ver cuál es la propuesta que, sin dañar la propiedad que tiene cada señor y de lo que ha hecho allí, ver cómo se puede compaginar o cómo se le puede recomendar que, en caso de que haya una intervención, se pueda resolver eso de una manera más armónica, con mirada hacia el barranco. Ahí, en la calle del medio, se plantea, verán que están en un color marrón. Bueno, pues ahí lo que se plantea es una circulación restringida. O sea, nosotros modificamos esto del gráfico rodado, porque la calle del medio van buscando el gráfico rodado hacia la salida por el pico del alto. Entonces, nosotros planteamos una modificación en el gráfico rodado, llevándolo hacia atrás, y el tramo, que lo verán en el esquema pequeño, es un tramo de una circulación restringida. Es decir, hay un paso, esto hay paso peatona, pero también hay paso rodado. Si estableceremos el criterio, bueno, lo normal de una calzada al mismo nivel, con una línea de proyecto que marca la protección del peatón con respecto a eso, pero que, en realidad, restringimos eso. Pasa a la siguiente. En la siguiente, verán ustedes, ahí está todo el frente más importante hacia el barranco. Y verán ustedes ahí que hay un estudio de talle, está marcado en verde, y hay tres líneas. Esas tres líneas es que nosotros planteamos, que lo veremos en un esquema a posteriori, planteamos una edificación banqueada, pero además aterrasada, pero ajardinada. De tal manera que la pendiente del barranco continúe en los edificios con una serie de terrazas que tienen que tener los frentes ajardinados. Con lo cual, lo que tratamos es de evitar el corte brusco de una edificación sobre el barranco, que llama la atención, y lo que vamos a intentar es, pues, mordear esa edificación para que siga la pendiente, no sé si usted no comprende, la pendiente que tiene el barranco. Y entonces, ahí creamos esas tres líneas, son líneas de banqueo de las edificaciones, de forma que puedan aterrasarlas y, además, con frentes ajardinados. Hay una intervención que está ahí marcada, que es en el interior, lo verán ustedes, que es en el interior de una manzana. Esa manzana está toda edificada, y eso es los límites de la edificación que existe actualmente. Esa manzana, si ustedes tienen la oportunidad de asomarse a las terrazas de algunos edificios, es una manzana que allí nadie le echa cuenta. Es decir, aquello, bueno, puede haber alguna construcción de este tipo también auxiliar, que de eso, pero no, nadie, o sea, está una cosa abandonada. Nosotros hemos visto que hay una, que no tenemos zonas verdes, y entonces proponemos una solución, que no sé si es factible, será viable, ¿no? Esas edificaciones no van a crecer más, no van a crecer más que esa línea interior que tienen ahí de trazo verde. Entonces, la propuesta es que ese espacio sea un espacio que, sin perder la propiedad, los vecinos de esas edificaciones, pues lo cediese, a lo mejor, en un convenio que puede durar 20 o 25 años, donde se cree un jardín, un parque, que pueda tener acceso, no solamente los vecinos, sino que pueden tener acceso otras personas, buscando, a lo mejor, un pasaje comercial, un pasaje para poder entrar a ellos, y que el ayuntamiento, pues se comprometa durante 20 o 25 años a tener la plantación y el cuidado de aquellos. Con lo cual, tenemos un parque que no es el suelo propiedad del ayuntamiento, sería la propiedad de los vecinos, cedido durante 25 años, con un compromiso, esa es la propuesta mía, o sea, que yo no soy de ayuntamiento, soy técnico, con un compromiso del ayuntamiento, de dotar esa infraestructura de parque, y además, esto lógicamente, de cuidarlo. Y eso, con acceso, no solamente a los vecinos, sino a toda la generación. Es decir, tratar de buscar un parquecito donde, por lo menos, la gente que esté allí, esas personas mayores, puedan escapar y sentarse y charlar. Esa es la idea que se tiene en ese espacio. Llamamos ahí también la atención sobre el teatro de Viera y Clavijo, que a nosotros nos parece una pieza importante, que está ahí cerrada. No sé la propiedad a quién corresponde, me parece que es una propiedad particular. Habría que, no sé, alentarle para que en realidad ese espacio, en realidad, se pusiese en marcha. Bueno, esa es la zona de San Francisco. No, sí, de Santiago Apóstol, ¿no? Santiago Apóstol, perdón, Santiago Apóstol. De la Plaza de la Unión y de Viera. ¿Es ahí? Sí. Aquí lo que se propone es un poco también, la línea esta naranja más clara, ¿no? Es como solventar el tráfico, ¿no? Ya que perdemos la salida hacia Icote del Alto, a través de la calle del Medio de Arriba, solamente sería para utilizar la calle Godínez, ¿no? En busca del realejo bajo. Y lo que se propone también es una intervención que empiece a nivelar, o sea, a relacionar en niveles y en cotas, cuando hablábamos de accesibilidad y demás, lo que es la Plaza de la Unión, la zona de la Plaza de la Unión con la que es Viera y Clavijo. Para que sea una gran plaza miradora hacia el barranco y sea el corazón de este centro histórico, ¿no? Y el punto de inicio principal de cualquier acercamiento a este centro, ¿no? Y esto ya sería el realejo bajo. Sí, sí. Bueno, aquí en el realejo bajo hay una línea naranja alrededor de lo que es la zona de San Francisco, en el cual también se propone un estudio de propuestas de proyectos de intervención en esa plaza para lo mismo, para buscar mayor accesibilidad y relaciones tanto de la plaza con el barranco como de la plaza con su entorno, porque actualmente tenemos una diferencia de cotas de tres metros casi entre lo que es la plaza y la calle del medio, ¿no? Bueno, el tratamiento de superficie, todas las líneas naranjas son tratamientos de superficie de esos viales para reconocer que estamos en el centro histórico. Se potencia la calle del Chorro y demás, el callejón, ¿no? Como elemento peatonal de comunicación de lo que son las dos vías principales, ¿no? La de Cruz Verde y la de Los Molinos. Y luego la línea esta de color un poco más verdoso, pues el tema de fomentar el comercio y el uso de la calle del medio, ¿no? O sea, ese uso residencial mixto con comercial, ¿no? Y luego se han marcado unos límites de edificabilidad o de fondo de manzana en el tema del realejo bajo. Se han estudiado una serie de criterios para que las fachadas también a ese interior de manzana respondan con elementos compositivos, ¿no? Desde el punto de vista arquitectónico, que no sean elementos residuales al interior de esas edificaciones, ¿no? Y luego aquí yo, bueno, la parte azul es todo el parque, este parque de borde que se está proponiendo, ¿no? Como un elemento que cierre la edificación que se está desarrollando en la parte del Sapur del realejo bajo en la zona oeste, ¿no? Frente a todas las traseras de edificaciones históricas que están en la calle Pérez Caldó, si no me recuerdo mal. Vale, y luego nos quedaba… Bueno, la zona verde es una propuesta exactamente igual, o sea, ese espacio ahí es enorme, no está utilizado, o sea, esto es de las edificaciones. Tiene dos entradas que son estrechas, tendrá uno veinte de anchura, que son las entradas, y lo que se hace es, bueno, pues, da esa entrada como pública a un espacio con el mismo criterio que se ha pensado, que no sé si será factible, pero que pensamos que es la única solución para poder resolver. Con respecto al barranco, verán ustedes también que hay una línea verde exterior que indica que es la necesidad de un estudio de detalle para coordinar toda la, estudiar toda la fachada, toda la secuencia, y verán ustedes que también hay tres líneas de trazos que marca precisamente ese banqueo que hemos comentado para acompañar la edificación a la pendiente que tiene el propio barranco. Bueno, esto es la imagen de los bordes del barranco de N, ya la me pasa, por ejemplo, son imágenes que ustedes conocerán. Sí, esa es la imagen de la edificación tradicional, ¿no?, esa fachada. Verán esto, por ejemplo, aquí hay una foto donde verán ustedes que hay una, dos, tres, cuatro, cinco plantas, hay cinco plantas, o sea, y encontramos esto y encontramos a lo mejor edificaciones que son las plantas. Esto es un caso que es de una imagen tradicional y lo que se ha hecho absolutamente nuevo. Claro, el realejo bajo tiene una visión más rural desde el propio, es decir, la intervención arquitectónica no ha sido tan dura como en el realejo alto. Y entonces, bueno, pues es una visión mucho más rural. De todas maneras, verán ustedes las grandes alturas que se asoman ahí precisamente de esto. Esta es la propuesta que hemos estado comentando. Verán que se ha estudiado una serie de edificaciones, yo creo que muchísimas, y entonces a la vista de esas edificaciones hemos planteado cómo habría que resolver el banqueo. Verán ustedes que nunca sobresalen más de dos plantas. Es decir, que el banqueo solamente nos muestra una planta o nos muestra como máximo dos plantas, pero nunca más de dos plantas. Esa es, cada uno de los banqueos vienen representados por esas líneas de trazo discontinuo rojo que venían precisamente en las propuestas representadas en planta. Bueno, esta es una de las cosas, eran los usos. Los usos, esto es, aquí tenemos muchas plantas bajas que son garajes. Es decir, son plantas garajes. Y bueno, a lo mejor podía plantearse o puede ser interesante a lo mejor abrir la oportunidad de que pueda ser un aspecto comercial. Lo digo por iniciativa propia de los dueños de las edificaciones, ¿no? Y aquí pasa exactamente igual. En la calle Verán, por ejemplo, que ahí no hay edificación comercial. Entonces, bueno, en la calle que tenemos propuesta de San Francisco hacia abajo, bueno, pues tenemos propuesta una comercial. Pero en un comercio que sea sereno, es decir, no es un comercio de taller, de garaje, ni de reparaciones, sino un comercio de esto que sea que necesitamos en todos los barrios. Es decir, crear el sentido de barrio, que no tiene, o sea, no hemos visto que tiene ese sentido de barrio. Bien, este es un problema gordísimo. Ahí verán ustedes, todos esos casos son medianeras que son expuestas. Es decir, medianeras que tienen dos plantas, tres plantas. Claro, la perspectiva, la visión que tenemos de una calle que de pronto vale una medianera totalmente al descubierto. O sea, entonces, una de las cosas que se ha planteado ha sido una normativa en cuanto a altura que deben tener esas medianeras vistas y cómo deben ser tratadas las medianeras al objeto de que no cree un impacto visual en el centro histórico. Bueno, y esta es una propuesta de infraestructura, de comunicaciones, esto aquí lo cerramos ya y lo dejamos ya comunicar bien. Esa es la joya que yo digo que tiene, que tiene esto de los reales, que es el barranco y es la propuesta de comunicación entre la calle, una pasarela que está ahí quebrada, que va desde la calle La Unión hasta San Francisco. Entonces, ahí curiosamente la diferencia de nivel, creo que era un metro muy poco. Es de las zonas casualmente que en la topografía no existe prácticamente ninguna diferencia de niveles y es prácticamente horizontal. Entonces, ahí proponemos una pasarela de comunicación entre reales, coartos, concretamente la calle La Unión y San Francisco, tratando, claro, nosotros planteamos que al mismo tiempo habrá que tratar ese espacio alrededor del cementerio de San Francisco para crear esa desembocadura de esa pasarela. Y eso, bueno, pues eso hay una ambientación, una recreación de lo que pensamos que puede ser esa pasarela, ¿de acuerdo? Es decir, esto es de una manera muy escueta, lógicamente, porque esto es un documento enorme, un documento grandísimo, para mostrar cuáles son los problemas y cómo se ha cometido. O sea, esto es la resolución o por lo menos las propuestas que nosotros realizamos para resolver ello. A partir de aquí, si alguien quiere preguntarnos algo, pues lo podemos resolver. Bueno, hay un problema gravísimo, ¿no? Porque yo creo que en una ciudad como esta se debía de haber tomado ya en planes, teniendo en cuenta que además es una ciudad dormitorio, o esto es, ¿no? Desde aquí yo creo que vienen muchas personas que trabajan fuera y aquí viven, ¿no? Esto es, o sea, se debería haber planteado durante hace muchos años una normativa en la cual se obligase a que las edificaciones debían de tener su aparcamiento y pueden tener eso. O sea, eso no lo he podido comprobar. Entonces, claro, tenemos edificaciones donde no hay aparcamiento. Todo el mundo aparca en la calle. Es un problema que no podemos, a la ciudadanía, no le puedo decir, le vamos a quitar a usted el aparcamiento, porque además yo creo que esto nos colgaría inmediatamente a nosotros, inmediatamente. O sea, no podemos quitarle el aparcamiento. Pero sí podemos reordenar los aparcamientos y pensar su disposición. Es decir, los aparcamientos muchas veces nosotros lo hemos visto y se han puesto, se han puesto porque hace falta, pero habría que pensarlo. Tampoco pasa nada que las personas puedan recorrer a lo mejor 100 metros o 150 metros para ir al aparcamiento. Tampoco pasa nada, ¿no? Entonces, habría que pensar, o sea, hemos visto que hay posibilidades para pensar en esto en lo que es aparcamiento. Quitar los aparcamientos no se puede quitar, pero sí debemos intentar buscar unas soluciones de esto y no de una manera que no ha sido pensada, de esto y tratada, pues vamos a intentar corregir eso. Pero el problema viene de antes. Yo me gustaría matizar una cosa con respecto al tema del aparcamiento. Por ejemplo, en el ralejo alto, el ámbito de actuación al que se limita el plan especial o que se limitará el plan especial, es muy escaso y está muy colmatado todo de edificación como a poder resolver esa problemática el plan especial. Nosotros hemos propuesto incluso en estos estudios, lo hemos derivado a áreas donde ya interviene el plan general, porque nosotros no podemos tocar áreas que están fuera de nuestro ámbito de intervención. Pero sí hemos dicho, sería interesante que el plan general regule esto, porque nosotros, el que vaya a desarrollar el plan especial no va a tener suficiente espacio físico como para reordenar un aparcamiento en superficie, por lo menos en el caso del ralejo alto. El del bajo tiene otras posibilidades, pero en el alto seguro, está muy limitado. Bueno, próximo paso estará en exposición pública el documento, hasta incluso trabajándose la redacción del plan especial del ralejo alto, que es el que contrataremos este año. Hay que decir que estamos en paralelo, estamos tramitando el plan general, el plan general que en los próximos meses volverá a venir a este pleno para aprobación inicial, pero que son complementarios, no condiciona uno al otro en las referencias que acaba de comentar en este sentido, pero que son tramitaciones independientes unas a las otras. La idea es el año que viene contratar el ralejo bajo, con fecha de finalización, pues que tampoco podemos dar una fecha concreta, porque es un documento que después te llevará los informes de patrimonio, el trámite es municipal, pero deberá tener los informes de patrimonio del cabildo, y que se atenderá al procedimiento y al tiempo que se estime. Aquí habrá que, no solamente la consulta que hablábamos anteriormente, habrá que plantear hoy después cuál va a ser, por ejemplo, el plan director de turístico y comercial, sobre todo en el ralejo bajo, que el ámbito es mucho mayor. Es verdad que en ralejo alto el plan abarca exclusivamente la calle del medio, y no total, sino parcialmente, y poco más. En ralejo bajo el debate va a ser mucho más amplio. Y bueno, no tenemos fecha, iremos paso a paso, pero no tenemos fecha concreta de finalizar. Yo, escuchándolo, me viene a la cabeza esa frase que dice que Roma no se construyó en dos días. Y esto es exactamente lo mismo. Hay cuestiones que vienen de hace mucho tiempo atrás. Estamos hablando de un documento de planificación urbanística, pero que en lo que estamos viendo y mirando es que es para las personas. Es un documento que trata de pensar en las personas, como la cuestión de las rodillas que nos comentaban antes, ¿no? Y que a veces nos obcecamos en que es una cuestión meramente edificatoria y de planificación de espacios y puramente física. Y al final esto conlleva muchas decisiones que afectan a la vida de los que vivimos aquí, ¿no? Con lo cual esto va a generar un debate. Sabemos que va a generar un debate y queremos que se produzca el debate, ¿no? En ese sentido. Y bueno, es verdad que quizás los que vivimos aquí hay cosas que no somos capaces de ver porque hemos nacido aquí, nos hemos criado aquí. Y ese simple detalle de mirar, ese simple detalle que es la columna vertebral de toda esta cuestión, que es mirar hacia el barranco de Godínez, pues muy pocos realeseros hemos visto esas posibilidades del barranco. No hemos podido verlo porque lo hemos tenido siempre delante, ¿no? Y esa conexión que se plantea, ¿no? En el año, el 6 de enero del año 55, se fusionó el realejo bajo y el realejo alto en un solo municipio. Y esto puede ser quizás esa materialización de esa unificación de los dos realejos que se puede producir casi un siglo después física, ¿no? Conectando esos dos conjuntos históricos físicamente, ¿no? Y que en apenas unos minutos podamos estar visitando dos pueblos que estuvieron separados geográficamente, políticamente, históricamente durante muchos años y que simbólicamente, no solamente como cuestión de implantamiento de ese plan, sino esta pasarela simboliza al final el espíritu de un municipio que eran dos y que al final se ha convertido en uno, ¿no? Tiene hasta una carga simbólica importante, ¿no? No, ya va a decir una cosa. Por ejemplo, la pasarela ayuda a establecer un recorrido, podemos decir, sobre los dos centros. Es decir, a lo mejor unos turistas los deja en un realejo alto y, bueno, van bajando y pueden atravesar. O sea, que hay una secuencia que ya hemos estado pensando nosotros sobre los recorridos que podría ser desde el punto de vista turístico, esto, los dos realejos. Así que tiene muchas posibilidades. En este plano, por ejemplo, se marca eso, con esa línea naranja, que es como, bueno, podemos coger la cota superior del realejo alto y comenzar ya un recorrido en descenso hacia el realejo bajo, ¿no? Algo que hasta el momento siempre era como subimos para bajar, para volver a subir, para bajar, ¿no? Sí, la idea es peatonal. 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 Sí, sí, y además que la agresión al barranco sea la mínima, o sea, una pasarela peatonal que es visuo. 140 metros creo que era, ¿no? Siento una cosa así, 140 metros. No creo que haya más, ¿no? Sí, ahora mismo me pillas que sí en el dato, pero sí que es larga, ¿eh? Bueno, pero es un paseo horizontal, ¿eh? O un paseo horizontal. Yo no sé, creo que sí, yo quiero recordar. No lo recuerdo, pero yo diría lo mejor más, ¿eh? Déjelo de esto en suspenso, o sea, si quiere usted se lo comentó el plano. Si tuviese el plano, lo mediríamos aquí. Bueno, a mí sí me gustaría también destacar que hemos visto siempre los cascos históricos de los ralejos, se ha hablado mucho y hemos hablado a nivel de calle, los vecinos hablan, pero es la primera vez que hay un diagnóstico claro, es la primera vez que hay una reflexión sobre el estado de estos conjuntos, de estos cascos históricos, donde se hace un análisis de las debilidades de estos espacios, porque una cosa es verlo, hablarlo, pero otra cosa es plasmarlo y tener claro que eso es así, con lo cual es la primera vez que se ha hecho un análisis y hay un documento que plasma las debilidades, que es capaz de fijarse en la pavimentación, en los tendidos aéreos, en cómo es la estética, cómo es la edificación y nunca este municipio ha tenido un documento que recoja todo esto y que nos diga cuál es la, en términos médicos, cuál es la dolencia para dar la solución y que todos estos planteamientos son planteamientos primeros y esto lleva un largo recorrido a mí me preguntan constantemente, pero bueno, y eso al final la gente pregunta porque la gente quiere saber y los vecinos queremos saber, esto es un planteamiento de medio a largo plazo, esto no se construye en dos días, esto lleva, y además los vecinos tienen que asimilar también esos cambios que se van a producir, aquí no queremos obligar a nadie a, queremos que todo el mundo entienda que debe haber un cambio y hay que mentalizar y hay que educar y hay que cambiar, cuando a un vecino se le diga que no puede construir de esta manera, que no puede hacer esto en su propiedad, esto es un trabajo de largo recorrido Nosotros incluso hacemos, perdona, el inciso del tema didáctico, o sea, de que la gente ya de por sí a través de esto empiece a conocer su patrimonio y a querer ponerlo en valor porque si no es cuando tienes el problema justamente, cuando me dicen, no, es que no puedo hacer esto y por qué no lo puedo hacer si lo estás haciendo todo el tiempo, no, pues no, es para que respete justamente esta imagen, no, de tu patrimonio Y que tampoco queremos que este documento se resuma en que es que se va a crear una pasarela que une el ralejo alto y el ralejo bajo, que sí, que es una parte y que es importante pero que ese no es, que no queremos que realmente este documento se quede en eso que hay mucho más detrás, que quizás es más importante que eso, no, pero que el ser humano y somos así y a veces queremos resumir las cosas en determinados aspectos que son importantes pero no son los únicos, no, y que al final debe ser un compromiso de todos si los vecinos de los ralejos este documento no lo entienden, no lo comparten y no lo quieren, los que estamos aquí, poco podemos hacer no vamos a obligar a nadie a hacer nada en contra de su voluntad pero que es una tarea de largo recorrido y que hoy estamos aquí nosotros y seguramente dentro de muchos años serán otros los que estén aquí a lo mejor dándole los perfiles a este documento que estamos presentando hoy, no los comienzos son muy difíciles o sea, pensar por ejemplo que muchas veces pasamos por un edificio monumental y se le ha cambiado la pintura de la fachada pero ¿quién se le ha ocurrido esto? pero ¿qué es esto? es todo el mundo y a lo mejor resulta que para decidir ese color de la pintura se ha pasado uno estudiando, viendo una historia haciendo este análisis arqueológico para descubrir las capas de pintura que ha tenido o sea, que esto ha llevado un tiempo y entonces ha decidido esto que a lo mejor me ha ocurrido porque yo he descubierto hace poco pinturas de un edificio que tiene pintura del 17, del 18, del 19 y había que decidir qué hacer y entonces buscamos la mejor solución pero de entrada la gente lo rechaza porque chirría toda la vida lo ha visto el monumento así que de pronto esto se cambia el monumento y curiosamente con los años la gente ah, pues mira, la verdad que no quedaba mal lo recuerdan pero que luego el cambio lo han aceptado es decir, de entrada cualquier modificación que se haga inmediatamente se va a ver un rechazo lo que hay que es explicarlo comentarlo cuáles son las ventajas que tiene para que la gente de esta realidad lo comprenda esto es que va en beneficio no solamente de esto de la localidad sino también en beneficio de sus habitantes y de él mismo Bueno, pues si no hay ninguna cuestión más agradecerles que estén esta mañana aquí en el Ayuntamiento de Los Realejos y bueno, pues que los iremos informando puntualmente de las novedades que suponga este documento y otras cuestiones relativas al patrimonio cultural de la villa buenos días a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!